Buenas noches. Buenas tardes. Preguntas cuando queráis. Chema, gracias. Hola, Diego González. Hoy el equipo lamentablemente no ha rendido al mismo nivel que por ejemplo el día de Barcelona. A pesar de que el equipo en cuanto a efectivo se parecía mucho a aquel. Sí, yo creo que era un partido diferente. Es verdad que el dibujo ha sido... El partido ha sido diferente, ¿no? Es verdad que el planteamiento o el dibujo sí que era el mismo y creo que hemos estado en el partido. Pero es verdad que no hemos estado cómodos y bueno, no hemos estado al nivel de la semana pasada que también es muy difícil. Daba la impresión, al menos en la evaluación global del partido, a pesar de que ha terminado 1-0, que era un partido más para empate. Es decir, podría haber ganado cualquiera de los dos, pero perfectamente podría haber terminado de empate. Es decir, no se ha visto una superioridad clara por parte de ninguno de los dos. No, estoy de acuerdo. Incluso antes del gol de ellos hemos tenido una ocasión muy clara. Pero bueno, también es verdad que las ocasiones han sido fruto de no del juego, digamos, de acciones aisladas. Es verdad que no ha habido un dominador claro y la verdad es que ha sido un partido trabado. Ha habido ocasiones, es verdad, pero yo creo que un empate tampoco hubiese sido injusto. Incluso ha dado la impresión por momentos de que los dos equipos jugaban a lo mismo. Es decir, como que no estaban demasiado cómodos con el balón. No sé, quizás un exceso de prudencia, no lo sé. Es verdad que ellos también se han expuesto menos que otras veces, han tomado más riesgos. Tampoco había muchos espacios para contragolpear. Algo que en los últimos partidos del Sevilla en casa sí había. Y bueno, yo creo que ellos también eran conscientes de que enfrente tenían buen rival. Igual han propuesto menos y por eso el partido ha sido más atascado, digamos. ¿Hasta qué punto es un paso atrás en las aspiraciones europeas? Bueno, creo que es un paso atrás dentro de la dinámica en la que estábamos, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos dos partidos en casa también y esto no para, ¿no? Quedan 12 partidos y hay que recuperarse bien y preparar el partido del Rayo, que es muy importante también. Llegó dos preguntas con un mismo nombre propio, Zulutuza. Una, tiene algún problema físico por el cambio. Dos, la jugada del posible penalti a Zulon dentro de la de Sevilla. Pues no se me ha pillado muy lejos y tampoco sabría decirte, ¿no? Y en cuanto a David, pues bueno, el descanso nos ha comentado que se encontraba indispuesto y que no podía seguir, ¿no? Sin más preguntas en castellano, empezamos en euskera, en basco. Bueno, bueno, partido es tu de izan de, azkenean Sevilla aquí debasidu, esta gizeritzi duzu nikusitako ari buruz, ¿eh? Justo ta tarde zakezu, emanindako emaitza, edo tal de acción se leía o merezizu, ¿eh? Bueno, en cuanto a partido parekatu isen de la, ¿eh? Segui xa, al debatado, bestera al sala jauzi, partidot euren aldera jauzi da, ¿eh? En cuanto a bitaldi, que es gasila, va, be, como, de gon. Eurek, be, bestegoneta, manio, manio, kutxia, proposatudabe, eto, ori, etxi, partidu, basarratu isen de, eta, aukerak egon di, baina ez jokuan bitxartez, ¿eh? Eta, bueno, ba, bueno, ez tera pauso badau, ba, oin arte, ba, dinamika onina ongazelako, eta, bueno, oin inbidogunea, ba, recuperau, eta, oin bi partidok gauzetxin, eta ia puntu kalduzen, ¿eh? Sote, ikenduta, Bartronaren kontrako, amaikako berbera atara dozu, zein zan asmoa, edo, zein zan joko, joko erasez? Es, asmozan, ba, bueno, barrutik indartzu dugu goti, eta, gero, ba, bi jokalari goixen mantendute, ba, bataz behuren lateralen bizkarra atopiti, es, ba, ba, bueno, egisera, Zebila gaur, ba, arrisko gitxia hartu txuleu bai, eta, horretarako aukerak gitxia gondizela, eta, bueno, ba, ez da burten, nahi gendu modun. Taldeari, jarraipen pixka falta izan zailo joko gaitxik, es? Ba, nik uste dut esgu, es eurek ez tabela uki jarraipenik, es? Nik uste dut, ba, loia esgazela eroso ogon, eta, eurek bez, eta gatxasan jarraipen euk gaitxik, eta, estatut du moden, ba, aukerak gondi bialde eta, baina ez joko gaitxik, es? Eh, aregio en kontrako puntuek balio doblea dutela, esate dutela, ez da kit, eze puntura inoizan den gaurkoa atzerapauzoa. Es, gaixemat atzerapauzoa, ba, bueno, bigaraipen lortu genduzen jarraixen, eta, ba, atzerapauzoa daba, gure dinamikan, es? Ba, bueno, ondina esko faltada, mahi partiu galditzen dit, eta, suertez, edo, bueno, ba, 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 izan duileta?